Bienvenidos a tu espacio, la octubre es el mes de la herencia hispana y por supuesto Univision Canadá se enorgullece estar presente con los profesionales legales y líderes hispanos abordando el tema, como mejorar las necesidades de los hispanos y latinoamericanos en Canadá. Quédense con nosotros para ver estas imágenes. El CHBA, que es el Canadian Hispanic Bar Association, estamos tratando de promover la profesión legal, o sea, no solamente es de abogados, pero también paralegals y otras profesiones de otros países en Canadá. Los latinos tienen tanto talento, hay tantas compañías ahora en América del Sur que son completamente cutting edge y creo que Canadá realmente necesita tomar en serio la oportunidad de traer a la nueva generación latina para que vengan a vivir a Canadá. El propósito de esta organización es tratar de venir y representar como profesionales que somos, como hispanos que somos lo mejor de nuestra comunidad. Yo le agradezco a Univision Canadá que siempre, siempre están apoyando en nuestros eventos hispanos. ¡Univision Canadá! Celebremos juntos el mes de la hispanidad. Recuerden que pueden ver estas y otras imágenes a través de nuestras redes sociales y con nosotros hasta un próximo hola, solo por Univision Canadá. ¡Gracias!